Hola, ¿cómo es que están? Este video es para hablar de Aeroméxico y el PBS de los sobrecargos. Ya son varios quienes me han estado informando que no han podido acceder a este programa que te permite seleccionar tus vuelos, tu secuencia, el PBS, para que entiéndanos en más que no trabajan en Aeroméxico ¿qué es el sistema PBS? Bueno, es un sistema que te permite elegir tus vuelos prácticamente o tus descansos dependiendo de tu escalafón. Resulta que me informan que a partir del Grupo Díaz del 2015 no han podido acceder a esta plataforma y lo que están platicando entre ellos es precisamente que faltaron 300 y están haciendo cuentas, faltaron 315 votos para que la propuesta fuera sí a favor de ceder el contrato colectivo de trabajo sospechan que Ricardo del Valle va a presionar a estos sobrecargos que no pueden acceder al PBS para que voten a favor de ceder el contrato colectivo de trabajo y entonces ya todos estén felices y contentos y quieren denunciarlo porque dicen que es una marranada tanto por parte de la empresa como por parte del sindicato quien está siendo cómplice precisamente de este tema porque les parece sumamente preocupante que estén utilizando este sistema del PBS para presionar a los sobrecargos en que tomen una decisión favorable a la empresa y no a los trabajadores entonces este video es para hacer esta denuncia, termino y voy ahora sí a la carnita Adiós